Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó de un sonido vestido y corriendo a su eterno dolor, colmó todo el cuerpo de bolsas y abrazaba, conmigo lloró. Me preguntaba que yo le dije, que me besó y allá te aventó. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Me tapó de un sonido vestido y corriendo a su eterno dolor. Me preguntó todo el cuerpo de bolsas y abrazaba, conmigo lloró. No le pude decir nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a una ingrata perjura que en mi cara me supo engañar.